En este video veremos por qué el capitalismo es más justo que el socialismo y cuáles son sus ventajas. Socialismo y capitalismo. Ambos sistemas son maneras de cómo llevar un país adelante. Y las principales diferencias entre el capitalismo y el socialismo giran en torno al papel de gobierno y a la libertad económica. En el capitalismo se respeta la propiedad privada. El gobierno trata de intervenir poco en la economía y cada uno cosecha los frutos de su trabajo. O sea que si producís más, tú vas a tener más. Si producís menos, vas a tener menos. Por otra parte, en el socialismo hay una completa intervención del Estado, redistribuyendo todo lo que genera los individuos. Eliminando así la competencia y tratando de eliminar también las clases sociales. La libertad de decisión de cada individuo es mucho más limitada, ya que el gobierno interviene en casi todo. Los defensores de ambos sistemas culpan al otro de generar muchísima pobreza. Y si miramos los números, ¿qué sistema realmente es el que empobrece a las personas? Y la otra pregunta sería, ¿cuál de los dos sistemas es más justo? En la historia de la humanidad, el humano siempre ha sido pobre. Su condición natural era la pobreza. Si el ganado se enfermaba, venía una hambruna y mataba a muchísima gente. O sea, se vivía con lo mínimo y con lo justo. Y si miramos para atrás, hasta hace poquito, hace un poquito más de 200 años, el 95% de la población mundial vivía en extrema pobreza. Hace apenas 200 años, un poquito más. Hasta que en el siglo XIX, en 1800 y pico, apareció el capitalismo moderno. Y trajo consigo a la revolución industrial. La consecuencia, bueno, pasamos de tener un 95% de pobreza extrema a que solo el 5% de la población mundial esté en pobreza extrema. Algo que hasta el momento no se había podido hacer en la historia entera de la humanidad. Ahora, vamos a ver un poco cómo piensan las personas de cada lado. El pensamiento del socialista es que el ser humano es bondadoso por naturaleza. El dinero, el afán de poder y de acumulación lo corrompen. De ahí que los partidarios de este tipo de sistemas piensen que gran parte de los males de nuestro mundo se pueden resolver eliminando aquellas cosas que nos corrompen, como el dinero y el poder. Por el contrario, el capitalista piensa que el ser humano no es tan bueno como dicen los socialistas, sino que el ser humano por naturaleza va a velar por sus propios intereses. Y dado que por naturaleza mira su propio interés, no sería productivo si no tiene un incentivo para trabajar. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿no les parece que nos preocupa más un incentivo propio, individual y el de nuestra familia que el de otras personas? Sí, el humano por naturaleza es así. Si yo junto dinero para comprarme un auto para mí, para mi familia, yo voy a juntar dinero. Y ese auto no se lo voy a regalar a cualquier persona porque si no, me lo voy a quedar yo porque yo junté el dinero y yo quiero tener ese auto para mí, para mi familia. Es lo lógico. Y como yo siembro los frutos de lo que cosecho, voy a tener un interés mayor por trabajar y salir adelante. ¿Pero qué pasa si cortamos todos los incentivos? ¿Qué pasa si el que trabaja más no gana un peso extra, no gana más que nada? Por más que trabajes el triple, lo tuyo se va a repartir entre todos y vas a ganar lo mismo. Los resultados es que la producción del país o del mundo entero disminuiría. Sin duda tendríamos menos, viviríamos con menos y habría más pobreza. Déjenme mostrarles un ejemplo. En una clase de estudiante llega a fin de año y tienen que dar un examen. Algunos estudian, otros no, van al examen y unos sacan de nota 12, otros sacan 10, otros sacan 1, otros sacan 8, otros... Ahora supongamos que el profesor dice, bueno, vamos a repartir las notas de todos. Vamos a sumar todas las notas, vamos a dividir entre las personas que hay, vamos a hacer un promedio. Y resulta que el promedio es 6. Entonces, todo el mundo en esa clase sacó 6 en el examen. Y el profesor cuenta que en el examen que viene va a hacer lo mismo. ¿Qué va a pasar? Las personas que no estudiaron y que tenían 1 y ahora aprobaron gracias a que tienen un 6 a costilla de los demás, en el examen que viene no van a estudiar. Porque ya vieron que no estudian y que aprobaron igual. Y por otra parte, las personas que se mataron estudiando para llegar a un 9, a un 10 como ellos querían, vieron que no importa, porque por más que se maten estudiando, no van a sacar más que un 6 porque hay que repartir la nota. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a estudiar menos. ¿Cuál es el resultado? En el examen van a terminar sacando todos 3, 4, 5 y van a terminar reprobando. Eso mismo pasa con la economía. Ahora vamos a comparar algunos países. La realidad es que la mayoría de los países desarrollados se encuentran liderados bajo una economía mixta. Es decir, un poco de ambas. Algunas cosas se dejan que el mercado las regule solas y otras cosas de la economía las regulan los gobernantes con las leyes. Pero vamos a mirar algunos datos. Vamos a comparar aquellos países que son más capitalistas, que tienen menos intervención del Estado, que tienen menos impuestos, que tienen un comercio más libre y que dejan que la economía fluya contra otros países socialistas que son reprimidos, que el gobierno se mete en todo y que por lo general son cerrados en cuanto al comercio y a la economía. Vamos a compararlos a ver cómo les va. Esta gráfica lo que representa es el crecimiento que tuvieron los países entre 1990 y 2014. Digamos que los que tienen mayor libertad crecen más del doble que los países reprimidos. Y eso lleva a que los países capitalistas tienen un ingreso superior por 8 veces que a los países reprimidos, a los países socialistas. 8 veces mayor. Y de repente ustedes pensarán, bueno, pero los más pobres están mejor en el socialismo. Tampoco. Y los sectores menos beneficiados, los más pobres, en los países libres, tienen un ingreso per cápita 11 veces superior al que los países reprimidos. Y cada uno puede decir, no, porque el costo de vida es mayor y todo lo que ustedes quieran. Bueno, vamos a ver la pobreza también. En los países libres, la pobreza extrema es de un 1,9%. Mientras que en los países más reprimidos, la pobreza extrema llega a ser un 30,6%. Es decir, un 28% más. Y por si fuera poco, todo lo que les mostré, les voy a mostrar un dato más. En los países libres, la esperanza de vida es de 80,4 años. Mientras que en los países reprimidos, 64. Es decir, la gente vive 16 años menos que en los países capitalistas. Entonces ya no se trata de opiniones, son números. El capitalismo es una máquina de sacar gente de la pobreza. Mientras que el socialismo genera mucho más pobres. No hay vuelta con eso. Y cuando uno ya resuelve esa incógnita y se lo hace saber, te vienen con el tema de la desigualdad. Que el capitalismo es un sistema totalmente injusto. En el mundo capitalista, vos vas a ganar según lo que le aportes a la sociedad. Si le resolves problemas a los ciudadanos con tus productos o tus servicios, vas a ganar dinero con ellos. Cuanto más problemas resuelvas, más dinero vas a ganar. ¿Qué tiene eso injusto? Injusto que trabajes, trabajes, trabajes. Venga, otro te saque todo para repartir con gente que de repente no quiere hacer nada. Si hay personas que la aportan a la sociedad con sus bienes y con sus servicios, resuelven problemas, está bien que generen plata, está bien, está perfecto. Si mañana aparece uno que encuentra la cura contra el cáncer y te da una pastillita o lo que sea y te cura del cáncer y salva a millones y millones de personas. Ese científico, ese doctor que descubrió esa cura, te tiene que hacer millonario. Tiene que estar a los hombres más ricos del mundo. ¿Y está mal? No, está perfecto. Gastó años de investigación, años de estudio en resolver un problema que mata a las personas. Y en sí, el problema no es la igualdad, no es que todos ganen lo mismo. El problema en sí es erradicar la pobreza, que no haya gente pasando hambre, que no haya gente en la pobreza extrema. Eso es lo que hay que solucionar. Ya vimos que el capitalismo lo soluciona mucho mejor. No importa si uno solucionó muchos problemas con sus productos y sus servicios y se le compró un Ferrari. Lo que importa es que la gente no pase hambre, que cualquier empleo te dé una vida digna, donde puedas vivir, pagar tu techo, comer y vivir en paz. Si después otro quiere romperse más el culo para traer más cosas, bueno, déjalo, déjalo, quede lo que quiera. En definitiva, para hacerlo tiene que servir a la sociedad con sus productos. Recién hablamos de los países más libres. Todo esto se mide según el ranking de la Fundación Heritage con el New York Journal y miden algunas cosas para saber cuáles son los países más libres. Vamos a ver ahora bien cuáles son los que encabezan la lista. Vengan acá, miren. Y acá tenemos a Singapur, Suiza, Irlanda, Nueva Zelanda, Luxemburgo, Taiwán y Estonia. Esos son los países más libres. ¿Y a qué voy con esto? Nunca escucharon que los socialistas dicen No, no miren Cuba, no miren Venezuela. Mirá los países de Europa que les va re bien y son socialistas, los nórdicos, las pelotas. Son más capitalistas que incluso a veces hasta que Estados Unidos tienen una libertad, que es lo que dice el capitalismo, mucho más grande que cualquier país. Están acá y por eso es que les va tan bien. Lo único que a veces tienen socialistas es que tienen impuestos altos y que los han bajado considerablemente igual. Por ejemplo, vamos a buscar Alemania. A ver, está el impuesto número 16. O sea, es un país súper libre económicamente. Vamos a buscar Uruguay. A ver, ¿dónde está? En el número 34. Y en este momento, por ejemplo, Argentina está pasando una situación mucho peor que Uruguay. Vamos a ver en qué se encuentra Argentina. Número 144. Es decir, el capitalismo no fluye cuando no hay libertad económica. A los países les va mal. Les va mal, lamentablemente les va mal. No hay vuelta. Y vamos a ver quiénes son los últimos de esta lista. Los últimos tres países tenemos acá a Cuba, Venezuela y Corea del Norte. Nada más que decir. Ya vimos cómo les va a esos países. Ya sabemos cómo está Cuba. Ya sabemos cómo está Venezuela. Es lamentable. Y les voy a tirar otro dato. En los países más libres, en los países más capitalistas, el ciudadano de la franja más pobre tiene un ingreso mensual igual al ciudadano promedio de los países que son menos libres. Es decir, que siendo de los más bajos del capitalismo, te va incluso mucho mejor que si sos un ciudadano promedio en los países reprimidos. Ahora uno se preguntará por qué tanta gente defiende al socialismo. Yo, a nivel personal, tengo varias hipótesis. La primera es que el socialismo, la teoría suena muy lindo. ¿Quién no quiere ayudar a los más necesitados? Todos sabemos que no todos nacemos con las mismas oportunidades. Entonces, en la teoría suena todo más lindo. El problema es que no sirve para hacer a la gente menos pobre. Está comprobado. O sea, vos tenés una intención de sacar gente de la pobreza y los hundís más. Y los políticos lo saben perfecto esto. Pasa que, bueno, es un negocio electoral tremendo, ¿no? Pero ya vemos que no sirve. El problema es que la teoría suena lindo y, bueno, mucha gente lo compra. Mi segunda hipótesis es que todo el mundo socialista ata que le tocan el bolsillo a uno, ¿no? O sea, hacer cariaco con dinero ajeno, bueno, todo el mundo hace. Hasta que lo pasa a vivir en carne propia. Y lo tercero para mí es la concepción de la riqueza que tienen muchas personas. Y es de que el rico es rico siempre por suerte o porque estafó a alguien. Nunca es por mérito propio, por trabajo y esfuerzo. Es o tuvo muchísima suerte o hizo algo malo, estafó a alguien. Entonces, claro, si lo miramos desde ese punto de vista y vemos que, bueno, unos tuvieron la suerte de nacer ricos y otros no. Y siempre es así, bueno, vamos a repartir un poco. Tiene más lógica. Pero uno que está metido en esto, que está en el mundo del emprendimiento, que quiere salir adelante, que vemos que si nos rompemos el culo laburando y sí, cada vez estamos en una posición mejor, vemos que no es suerte. Vemos que no es suerte. Que si no te rompes el culo, no salís adelante. Y después algunos hablan de herencias. Sí, herencias. Pero también, primero que el 100% de los ricos no son herencias. Está clarísimo eso. Y lo segundo es que si vos tampoco sabés manejar el dinero, lo vas a fundir. Ya todo el mundo sabe. El 60% de los ganadores de la lotería al cabo de 5 años vuelven al estado económico anterior. Ganaron una cantidad de guita y la perdieron. Y lo mismo pasa con las herencias. Si no la sabés manejar, te va a ir mal y vas a perder la plata. Entonces sería también quitarle mérito a esas personas que heredaron y supieron sacar el negocio que le dieron adelante. Y ahora vamos a hablar un poco del lado oscuro del capitalismo. Muchas personas lo tratan de que es un sistema un poco cruel, poco ético. Y quiero hablar un poco de eso también. Ya vimos que es un sistema que no empobrece al pueblo, sino que todo lo contrario. Pero sí es verdad que en sus convenios no fue el sistema más ético. Los trabajadores trabajaban en malas condiciones. Las jornadas laborales eran muy largas. Y por suerte todo eso cambió. Se le dieron más derechos a los trabajadores, se los respetó más, como tiene que ser. Y todo eso cambió y está cambiando. Este nuevo capitalismo que surgió, que está surgiendo, con más ético y más responsable, se le denomina muchas veces capitalismo consciente. Y es el hecho de que el empresario no se tiene que preocupar solo por él, sino que se tiene que preocupar por todo. Se tiene que preocupar por él, por los clientes, por los proveedores, por sus colaboradores, sus empleados. Y que todos salgan ganando. Gente, ustedes que son emprendedores, empresarios, o que lo van a hacer en un futuro, yo sé que a la mayoría de ustedes les va a ir bien. Les va a ir muy bien y van a empezar a tener más plata, sus empresas van a crecer. Y lo importante es que los suyos crezcan con ustedes también. O sea, que a medida que ustedes vayan creciendo, páganle más a sus empleados, siempre traten los excelentes. Y que si las cosas empiecen a ir bien, que empiecen a ir bien para todos. Yo sé que lo primero cuesta pagarle mucha plata a los empleados, porque uno recién está arrancando. Y no me estoy refiriendo a eso. Pero en el momento que les empiecen bien, que se puede, que realmente se puede, la idea es pagarles más. Que cada vez cobren un mejor salario. Que las personas que están a nuestro lado, porque son las que nos están ayudando. Si no ellos, nuestra empresa no crece. Entonces, hay que valorar ese trabajo, hay que cuidarlos y pagarles más. No estar siempre pagando el mínimo y todo eso, no. Hay que ir un poco más allá y que todos salgamos ganando. Somos nosotros los encargados de este nuevo capitalismo. Y bueno, hay que hacer que todos, todos salgamos beneficiados y cada vez nos beneficiemos más de este sistema. Que no es perfecto, obviamente, pero bueno, la idea es tratar de mejorarlo cada día. Para hacer este video me basé en muchas fuentes. Miré otros videos, he mirado trabajos de universidades, hablando de capitalismo y demás. Y uno de los videos que me basé es de Javier Milei. Y me gustaría que miren cómo él termina este video. Está muy bueno. Para los que no lo conocen, es un economista de los mejores que se está tirando ahora para presidente de Argentina. Lo político va más allá de esto. Yo ahora lo que le quiero mostrar es lo que él habla de la economía, que está muy bueno más allá de si lo quieren o no como político. Pero lo que habla de capitalismo es genial. Y él remata este video, el final de este video, se los quiero mostrar. Es así. Somos superiores estéticamente. Miren lo que es New York. Miren lo que es Cuba. Yo no conozco gente yéndose de New York para Cuba. Todos quieren ir al maldito capitalismo. Es más, estéticamente hemos sido superiores siempre. ¿Cómo eran los edificios de la Unión Soviética? Eran grises, oscuros, sin ventanas. No les daba la luz. En cambio, del otro lado, ¿qué teníamos? Teníamos al Guggenheim. Tenemos las Torres Gemelas. Sí, el edificio Chrysler. El Empire State. Digamos, un conjunto de bellezas. Inventamos la bikini y la minifalda también. Es decir, miren lo que era el auto de los rusos. El Lada. Nosotros teníamos la Ferrari, el Lamborghini, el Maserati. En el fondo, estamos en una situación donde no solo somos superiores en lo productivo, no solo hemos sacado millones de personas de la pobreza, no solo es el único sistema que es justo, sino que además somos estéticamente superiores. Muchas gracias y ¡viva la libertad, carajo!